Buenos días Ramón, pues hace nada que han empezado ya los entrenamientos de las bases, aunque el equipo preferente ya lleva preparando la temporada, que empieza este fin de semana. Sí, buenos días, sí, ya efectivamente las bases ya han empezado, la semana empezaron algunas categorías y esta semana ya han empezado todas, o sea que está todo en marcha y el preferente sí lleva, ya lleva su preparación, llevan cuatro semanas ya entrenando y esta semana ya empieza a lo serio. El primer rival es el Algezares. Sí, el primer rival es el Algezares, que es un equipo bastante, según Oida, bueno Oida, según es un equipo duro, son un equipo muy veterano y con mucho oficio, y nosotros pues todo lo contrario, un equipo joven, un equipo joven con muchas ganas, que bueno, estamos intentando reforzar con algunos veteranos y tal, para que compensar, pero en fin, que ahora mismo todavía estamos, el equipo está sin cerrar, pero que bueno, hay mucha ilusión, sobre todo con los jóvenes. Habéis renovado el cuerpo técnico, el entrenador, el primer entrenador, el segundo... Sí, bueno, no, el entrenador este año es Javi, el entrenador preferente, que el año pasado estaba con el primero autonómica, también senio, y bueno, también con mucha ilusión, también sigue Santi como coordinador, bueno, la coordinación se la reparte entre Javi y Santi, que lo están llevando los dos, para mí muy bien, y bueno, pues inicié la temporada con mucha ilusión y con muchas ganas. ¿Qué fichajes tenéis previstos hacer? ¿Cuántos fichajes? Bueno, pues en principio queremos traer no más de tres o cuatro jugadores, de cuatro jugadores de los que bueno, ya en principio hay tres que no son seguros, pero bueno, que los tenemos que ya empezar a entrenar, y bueno, tienen muy buena pinta. Y bueno, ahí previsto estar alguno más. ¿Cuál es el objetivo deportivo de este año? Bueno, el objetivo preferente, ¿no? Pues el objetivo ahora mismo es mantenerse. Este año una liga, o sea, se bajan cinco directamente, y luego más los arrastres que haya de segunda B y tal, pues el objetivo es mantenerse, por lo menos, porque eso va a ser una liga muy difícil. Los equipos se han reforzado mucho, y bueno, son muchos equipos. Han hecho, son dos grupos de 15, parece que eran, sí, son dos grupos, y muy duro, muy duro. Se espera una liga más larga que la del año pasado, porque ya no, se cuenta con la experiencia del tema de la pandemia, las restricciones del año pasado. Sí, claro, se espera más larga y más complicada, aunque para nosotros la temporada pasada fue muy complicada, porque empezamos muy bien, con un equipo muy bien formado, empezaron a ser jugadores por el tema del COVID, y al final lo pasamos mal, que bueno, que de hecho estábamos descendidos, si no llega a ser por qué la federación dijo que no había descenso, nos retrataremos en primera este año. Pero bueno, vamos a intentar mantener la categoría, que bueno, aunque sea difícil, pero yo creo que podemos hacerlo. Y este año, las inscripciones en el fútbol base, ¿cómo han ido? ¿Mejor que el año pasado? Sí, sí, vale. Mejor, hay muchos creo que, bueno, por miedo, sí, por la incertidumbre, que el año pasado no vinieron, la temporada pasada no vinieron, pues ya este año sí han venido, y parece que la cosa está un poco más normalizada, aunque nosotros seguimos con todos los protocolos, igual que terminamos el año pasado, pero bueno, la gente parece que está un poco más, más con menos miedo, vamos, con menos incertidumbre, diría yo. Y los padres principalmente que han perdido un poco el miedo, ¿no?, al ser también un deporte que se practica al aire libre. Sí, claro, eso también, y bueno, de hecho no hubo, ni no tuvimos ningún carro en toda la temporada aquí, y eso pues también a los padres dan un poco más de tranquilidad, de traer a los críos y saber que están seguros, vamos. Y aquí al aire libre, pues el riesgo es mínimo. ¿Todavía se pueden seguir apuntando cómo están las inscripciones? O sea, ¿se puede todavía algún rezagado, se puede enrolar en las escuelas? Sí, sí, claro, sí. O sea, aquí estamos siempre, la puerta la tenemos siempre abierta, aunque estemos a finales de temporada siempre, hay siempre críos que van y vienen, en fin, que no, que cuando, si alguno está interesado, que puede venir tranquilamente, que no hay ningún problema. Gracias. 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 Gracias.